donde hubo un enfrentamiento entre Ginette Burnigal e Iván Lorenzo en el Senado de la República Dominicana. Iván Lorenzo, vocero del Partido de la Liberación Dominicana, se enfrenta a Ginette Burnigal por el caso Miriam Germán Brito, Procuraduría General de la República, Julio Martínez Pozo. Que hablando de ese caso, en el día de hoy me dio salió una información donde hablan que el hijo de Donald Guerrero según la información que nosotros tenemos, Daniel Guerrero, hijo del ex ministro de Hacienda Donald Guerrero dirige el Hispanic Landship desde los Estados Unidos criticando la situación de derechos humanos y la gestión judicial de la corrupción en la República Dominicana. La organización con sede en Washington D.C. apoya indirectamente a su padre acusado de corrupción bajo el lema No seremos silenciados promueve la iniciativa dominicana de la justicia denunciando violaciones de derechos y problemas carcelarios Guerrero contrató al cabildero frente de Toner para mejorar la imagen pública gastando 80 mil dólares al mes en estos servicios entonces como yo le decía a inicio de esta semana no se equivocó me dio la Procuraduría General de la República cuando habló de lo mismo cuando habló de campaña la Procuraduría General de la República en un comunicado no se equivocó y por eso este programa comentando sin miedo le dio la razón y en los opinadores le dimos la razón a doña Miriam Germán Brito que Julio Martínez Pozo amaneció el lunes otra vez tirando fuego bueno Julio Martínez Pozo le voy a decir lo que dije el lunes pasado en este programa nadie está exento de una investigación en este país y el Ministerio Público está en el derecho de hacer las investigaciones y eso no es entorpecer la libertad de prensa si José García se equivocó en un comentario a través de este programa en contra de la Procuraduría o cualquier institución del Estado ellos están en el derecho tienen todo el derecho de hacerme reflexionar a mí o decirme José usted está equivocado mire esto te equivocó eso es mentira aunque lo de los contratos de Julio Martínez Pozo no son mentiras lo que presentó Julio Martínez Pozo no son mentiras esto ha generado un debate a nivel nacional entre medios de comunicación periodistas senadores diputados etcétera y se dio el debate entre Ginés Burnigal e Iván Lorenzo pero la que le tiró Ginés Burnigal fue muy buena a Iván Lorenzo Meyo ¿por qué no saliste a defender a Miriam Germán a Miriam Germán Brito cuando Yagalain Rodríguez la que erosió y se la comió de la forma que lo hizo hace unos años atrás ¿dónde estabas tú? porque Julio Martínez Pozo se defiende solo vamos a ver lo que dice Ginés Burnigal en estas declaraciones nosotros hemos dado las instrucciones conformamos una comisión especial a Miriam Germán de Yagalain Rodríguez eso fue lo que dijo Ginés Burnigal de Puerto Plata ante las fuertes acusaciones que ha hecho Iván Lorenzo al Ministerio Público y a la misma Germán Brito en la República Dominicana Iván Lorenzo que ha salido a defender claro el vocero del Partido de la Liberación Dominicana tiene derecho a defender ciertas situaciones porque lo que el Ministerio Público como dice mucha gente en este país ha salido solamente a maltratar al Partido de la Liberación Dominicana vamos a darle volumen a eso señor director de lo que dice Ginés Burnigal aquí hay libertad de prensa además y aquí todo el mundo aplaudió la ley del DNI en la Cámara de Diputados y aquí muchos nosotros aquí la aprobamos y ahora es más entonces vamos a ser serios no no presidente por favor que vaya a comisión muchas gracias y yo no voy a votar gracias a ustedes eso fue lo que dijo Ginés Burnigal muchos mellos también aquí aprobaron la ley de DNI y después salieron a criticar la ley de DNI oiga como es que están trabajando en el Congreso es que son senadores y diputados doble cara que van al Congreso ni que a representarlo a usted a representarme mentira ni lo defienden a usted ni me defienden a mí defienden sus intereses partidarios y luego de los intereses partidarios se defienden ellos a usted y a mí nunca nos van a defender los senadores y diputados en el Congreso Nacional crea eso haitianos en la maternidad de la Alta Gracia se fueron a trompar es para que ustedes vean cómo va esto el Estado Dominicano gasta unos 10 mil millones de pesos al año del presupuesto de la Nación en partos de haitianas que vienen embarazadas de la República Dominicana y que estos gobiernos irresponsables de este país han sido capaces mira como es que se van a trompar pero todo eso sucede por la diligencia la ratrería la falta de respeto que hay en este país de funcionarios rastreros sinvergüenza de instituciones que tienen que ver con agarrar a los haitianos ilegales y ponerlos en su puesto donde deben estar la República Dominicana no puede seguir cargándome ellos con el gasto de 10 mil millones de pesos en haitianas que paren en este país y que saben que son ilegales y miren ustedes como los rebuses que arman ahí en la maternidad es una maternidad y aquí en la República Dominicana como se van a la trompa y todo eso es porque reitero las autoridades dominicanas la gran mayoría de autoridades lo que han estado es haciendo negocio con los haitianos rastreros irresponsables sinvergüenza esa vaina tiene que resolverse en el país y ahora después que invertimos 10 mil millones de pesos en ellos en las haitianas para que dengan luz aquí en el país también quieren los Estados Unidos a través de su presidente Joe Biden que se le entregue documentos identificación a los haitianos que nacen en la República Dominicana de esta vaina o sea que nos están pidiendo a nosotros que después que gastamos parte del presupuesto de la nación en haitiana que vienen programadas a parir a la República Dominicana planificadas para venir a parir a la República Dominicana entonces también tenemos que darle documentación a sus hijos para que se complete el plan coño pero la constitución dominicana es muy clara todo el mundo sabe lo que establece y dice la constitución dominicana en ese sentido hijos de turistas o en tránsito en la República Dominicana hijos que nacen en el territorio nacional no son dominicanos ni podrán optar por el derecho a ser dominicano medio y la gran mayoría de esas haitianas que vienen a la República Dominicana planificadas a dar a luz en este país viene sin documentos entonces a quien le vamos a poner de quien vamos a poner que el muchachito e hijo de la señora que si llegó sin cédula si llegó sin nada pasaportes nada quien es el papá del muchacho otro ilegal que no esté en la República Dominicana carajo pero vamos a respetar no que es lo que los Estados Unidos quiere y organizaciones ORG en este país seguir promoviendo el caos el desorden esto que vimos nosotros en esa maternidad coño vamos a respetarnos vamos a respetarnos que la República Dominicana tiene sus leyes y ahí está su constitución y esa constitución que tiene la República Dominicana hay que respetarla que dijera el doctor Joaquín Malaguer lo que le dio la gana que la constitución es un pedazo de papel que diga Malaguer lo que le dé la gana pero ese desastre ese desorden que ustedes ven en los hospitales y que tenemos nosotros que pagar con los impuestos de este país 10 mil millones de pesos y ahora Mario Lama el director del SNS se pone bravo mello